Para mí, estar en un parapanamericano representa algo, primeramente algo muy importante, muy emocionante, pero también con una responsabilidad de representar a mi país y tratar de hacer el mejor papel que se puede. Para mí representa uno de los máximos logros hasta ahorita obtenidos, el haber calificado. Desde que inicié pues ha sido mi meta llegar a unos parapanamericanos y posteriormente pues a una olimpiada. Yo inicié hace nueve años y pues he estado constantemente entrenando y participando en torneos y competencias hasta llegar ahorita ya a seleccionada nacional para Panamericano. Bueno, para mí, aparte de una gran alegría, es un compromiso muy fuerte con lo que he hecho. Después de diez años de haber adoptado este deporte de ténis y mesa, tengo la oportunidad de ganar la madera de oro después de que en Río de Janeiro tenía una plata. Ahora estoy más preparado, vengo con confianza en mí, tengo el apoyo de mucha gente que ha acompañado a los órganos del deporte a través del tiempo que he estado jugando. Y bueno, pues se mutica mucho, no es con mucha gente, no es con mucha gente, no es con americanos. Es una muestra de la fuerza que tenemos la gente para vivir con muchas ganas. Es un motivo de tener un objetivo más en nuestras vidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fue algo que si yo hubiera sabido que pudiera pasar, no lo hubiera hecho, obvio. La causa de un accidente fue tal vez no tanto el exceso de velocidad, sino que no fui víctima del alcohol, sino que me quedé dormido. Un accidente es una experiencia primeramente desagradable, pero de alguna manera, pues, algo bueno, salida y aprendes a tomar más precaución. Fue difícil en su momento, ya ahorita creo que gracias a Dios y a mi familia y al deporte lo he superado. A todas las personas que desafortunadamente caigan en un accidente como este, pues que de alguna manera busquen la manera de salir adelante, porque sí es muy difícil las depresiones, sentirse que ya no va a poder hacer lo mismo, que la vida ya se acabó en ese momento. No, siempre hay soluciones para salir adelante. Yo les digo a los chavos que tomen conciencia, de verdad, que no es una frase muy brillada, que tomar conciencia. La fiesta dura toda la vida, no se la cambia en un día. Hay momento, lugar para todo, hay tiempo para todo. A todos nos llega nuestra oportunidad, nuestra etapa, para todo. Hay tiempo para jugar, para tomar, para manejar, para estar con tus papás, para estar con tu novia. La velocidad solo implica riesgos, accidentes, muertes. Y aunque se traiga un buen carro, una buena máquina, pues mejor manejar con precaución, porque no nada más es el carro o ser un excelente conductor, sino los factores externos del asfalto o algún otro vehículo que se atraviese. Y de alguna manera lo que yo puedo sugerirles a recomendarles, no nada más a la juventud, sino a cualquier persona, primeramente que no manejen el acceso de velocidad, que no manejen bajo los efectos del alcohol, que no manejen cansados. Igual que respeten todos los señalamientos de realidad. ... ... ... Gracias por ver el video.